La inseguridad y violencia en el Estado de México siguen a la orden del día, pues cada vez es más frecuente escuchar de feminicidios, asaltos, asesinatos y robos hasta en colonias que, hasta hace poco, eran reconocidas por su tranquilidad. En esta ocasión, un terrible suceso tomó por sorpresa a los clientes de una peluquería del Estado de México, pues mientras esperaban su turno, fueron interceptados por sujetos armados quienes les dispararon desde afuera sin mediar amenaza o palabra alguna. De acuerdo con letra roja, el ataque en la peluquería ubicada en la cerrada de Zeus y Avenida Izcayi, en Naucalpan, fue perpetrado por varios sujetos a bordo de motonetas que dispararon de inmediato hacia el local, resultando del ataque un muerto y tres heridos, entre ellos, una mujer. Tras el violento suceso, acudieron al lugar elementos de la policía municipal y ambulancias, quienes corroborraron la muerte de una de las personas y dieron inicio a una carpeta de investigación. Al interior del local fueron encontrados tres hombres y una mujer, todos con impactos de bala. Hasta el momento no se ha identificado si las víctimas son empleados del lugar o solamente clientes, sin embargo, las especulaciones giran en torno a una posible venganza en contra del propietario del lugar por razones desconocidas. Se especula que se descartó un posible asalto, debido a que los sujetos armados en ningún momento tuvieron intención de llevarse pertenencias de la peluquería ni de los clientes. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments